Mucho dinero, ¿sí? Un tipo de asalto, un tipo de asalto, un tipo de asalto. ¡Dame tu plata! ¿Qué? ¡Dame tu plata! ¿Qué? ¡Dame toda tu plata! ¿No me conoces? No me importa. ¡Dame toda tu plata! ¿No me has visto en la tele? ¡Yo no tengo tele imbécil! ¡Dame toda tu plata! Oye, yo soy congresista. ¿Qué? ¡Congresista! ¡Dame toda mi plata! ¡Tota mi plata! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Hablando de los padres de la patria, este era un chiquito que le preguntó a su mamá y le dice Mamá, dime qué cosa es gobierno, qué es propiedad privada, qué es pueblo, qué es juventud y qué cosa es futuro. La mamá le dice, bueno, hijito de política, no me vas a entender, pero te voy a poner un ejemplo y casi igualito. Gobierno soy yo porque yo gobierno la casa. Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Juventud hijo eres tú y futuro es tu hermanito el bebito porque tiene un futuro por delante. Ve a dormir, se va a dormir a las 3 de la mañana, el bebito se había caído de la cama al suelo. ¡Juacatán! El mayorcito va a avisar a sus padres, abre la puerta de la habitación y no le encuentra al papá. Le encuentra durmiendo la mamá solita. Se va al cuarto del empleado y le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto, piensa, medita y entre sí se dicen estas palabras. Mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los suelos. Muy bueno. Muy bueno. Uno me dice que la política es lo más sucio, ¿no? Por eso acá a la suegra le dicen madre política. Felimente que yo me llevo bien con mi suegra. No tengo problemas. Hace 8 años que murió. Me acuerdo el día que falleció, me llamaron en la clínica. Señor Abad, su suegra ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿La embalsamamos, la cremamos o entierro normal? Las tres cosas, seguras. Y lo peor de todo, que tengo que trabajar con mis compañeros en show y para eso, Luis Anero, lo primero que ves, ¿qué es? Una cerveza. Debo una cerveza y me acuerdo de mi suegra. ¿Por qué? Porque así la quería mi suegra. Bien fría, con la boca abierta y botando espuma. Bueno, hay jergas de distintos grupos sociales y hay jergas también de las combis, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo se le dice a los choferes? Fercho. ¿Y a ustedes? Llenadores nomás. Ingenieros y llenadores. Ingenieros y llenadores. Por ejemplo, cuando el carro está yendo lento, ¿cómo se dice? Chantón, chantón, chantón. Ah, este, cuando está lleno los carros le decimos que ya está sopa, está planchado. Sopa, ya, sopa, avanza. Ya, porque ya está lleno el carro. Ajá. Ya. ¿Cuando está vacío? Cuando está vacío, no, no, no hay pampa, no hay gente. ¿No hay pampa? No hay pampa, no hay gente. Y los pasajeros, este, esos que van tres, cuatro cuadras, ¿cómo se le dice? Ah, se le dice paloma, porque bajan en cada esquina. Bueno, sube un plomo, sube un plomo. ¿Un plomo? Ah, un plomo. El que desde la salida llega hasta la, hasta el paradero. Guarra, ese es el plomo, ya, lo conoce, ya. ¿Cómo se le dice? Claro. El que se manda toda la ruta. El que come toda la ruta. Maraca, maraca es un sol, un peso. Una maraca, ya, una maraca es un sol. La china, 50 séptima. Ya. Opa, ya mi quina, compadre. Te echa tu quina cuando le llenas el carro. Ah, dos soles, ya dos pesos, igual, supongo. No, el dos sale el pechito amarillo. ¿Pechito amarillo? Pechito amarillo, Alicia. Cuando dicen dos por uno, dos por tres, ¿cómo es eso? ¿Qué significa? Es que ya, el de adelante tiene dos, lo está llenando dos. O sea, que vaya chantado para que él pueda tener su gente también. Pie derecho, baja, baja con el pie derecho, para que no te caiga, feo. Y tú sabes, no, rebota, feo. Pie derecho para que agarre, porque el pie izquierdo. Claro. Cuando pasa un policía, nosotros decimos, agua, arroz con leche, piensa. Ahora le dicen arroz con leche. ¿Por qué arroz con leche? Porque paran combinados. ¿A los serenos? Ah, ah, huelada. Ah, huelada, ¿por qué? Porque hace correr a la gente. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Pueblo Cruzado. Ya volvemos. El habla de los guachimanes es satánica. Es afirma, negativo, no te copio, no te copio. Desconozco mayormente, desconozco con frecuencia y la que más brava de todas, no tengo entendimiento. Y hay algunas palabras que se han cogido o algunos nombres de personajes que significan cosas, ¿no es así? Hay nombres de personas, personajes conocidos que significan cosas. Como por ejemplo, Gilberto Santa Rosa se le dice al tonto, o a la persona al gil, ¿no es cierto? Claro, el gil por Gilberto, evidentemente. Bueno, Nicolas Cage, bueno, no creo que sea necesariamente en inglés que se pronuncie, ¿no? ¿Y cómo se dice en el micro? Alfonso Ugarte, al tonto, ¿sí? Claro. Ariel Ortega, bueno, ya me imagino, ustedes ya deben saber por qué. Y al que tiene calle, ¿cómo se le dice, Mariela? Al que tiene calle, Cayetano Heredia, ¿sí? Y Roberto Carlos es por... Al ratero. El usurpador. Hay algunos que son usurpador, ojo. Marta Gilleran pegando un telefonazo en el coche para que concluya. Perfecto, mi estimada amiga. Claro, hay algunas jergas que sí yo considero impronunciables, porque me parecen muy vulgares. Hay algunas muy vulgares, pues es cierto. Hay algunas muy vulgares. La jerga de hace 20 años, por ejemplo, ahora ya tiene otra forma de decirse. Lo mismo, o utilizando de repente algunas derivaciones de esas palabras. Exacto, hay palabras que se utilizaban hace 20 años, que son parte de las jergas, 50 años y que siguen vigentes. Y hay algunas, pues, que ya no se usan y que cuando alguien las dice, ¡oye, qué viejo que soy! Claro, claro. Claro, pero para eso hemos invitado a dos muchachos llamados Adolfo Bolívar y Eduardo Toguchi. Ellos tienen un programa de radio que se llama Mal Elemento. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, hay jergas, como decíamos, que cambian, mutan, otras regresan, ¿no? Como el caso del chévere, el chévere se utilizaba, creo que el maestro Melcoche, y los maestros que están acá no nos pueden despedir. Se utilizaba en los 70s y como que ha regresado, pero con otra connotación. Ahora te dicen chévere, quitándole un chévere. Chévere, chévere, o el ablanz, ¿no? O ablanz, que es cancelatorio. Pero se habrá dado cuenta también, Melcochita, el señor Abad, el señor Quinteros, que el señor ha venido muy elegante, ha venido en corbata. Y además, y el señor ha venido ecológico, National Geographic, dice ahí, ¿no es cierto? Pornográfico. Pornográfico. Está bien, está bien. Pero bueno, disculpe la interrupción, señor. No, 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 para nada. Justo lo que estábamos conversando acá, el término este cancelatorio, que ahora es el hablanz, o sea, o habláos, o hablán. O sea, tiene varias formas de decirlo, ¿no? Por ejemplo, si te quieren decir, no pasa nada, no voy, hablán, o sea, depende también cómo lo digas. Que es, hablamos. Ya, y lo que estoy diciendo es como decirte, yo te llamo, compadre. Claro. Yo te llamo. O sea, te están cancelando. Vamos al cine, claro, vamos al cine, ¿salimos hoy día? No, bro, habláos. No, habláos, habláos. Eso debe ser una derivación de hablámos. Habláos y zafas la cola. Zafa la cola. O habla, habla, brother, no, habla, brother, saludarse, saludarse. O el Nex, también, no, el Nex, Nex ya fue, ¿no? O de tal cosa, no, Nex, ya fue, que viene, obviamente, también un programa gringo que es Nex, que es la choteada. Obviamente, pero tú has dicho otra ahí, ya fue. Ya fue. No, ya fue, si tiene tiempo. Ya fue, ya fue. El resetea. Ya fuiste, o sea, ya, ya, ya no existe, ya, ya. Control D. Se acabó, control D, claro. Control D, el resetea. Control Delete, claro, control suprimido. Imperdible. F5, refrescate un toque, ¿no? Por ejemplo. Muchas jergas nacen de la informática, de la misma televisión, igual que el click, que ahora se utiliza en todos lados, la cliqueada, el hecho de conectar con alguien, lo que viene a hacer click en la computadora y de entrar a alguna página. Claro, pero ahora el click ya como que se ha institucionalizado, como el hecho de que alguien se empate con otra persona, incluso no sexualmente, ni como parejas, ni como enamorados. Hasta en columnas políticas he visto, tal político hizo click con tal partido. Mira, como... Ah, claro, era un acuerdo. Claro, claro. Sintoniza, ¿no? Sintonizar, ¿no? Sintonizar, claro. ¿Por qué no antes de continuar con los personajes de Mare Elemento, vemos un pequeño videíto acerca de lo que ocurre en su programa para entrar más en tema? ¿Cuáles eran las jeringas más monses? ¿Las de los ochentas, las de los noventas o las de ahora? El chévere, que en los setentas era bien barrunto, en los ochentas era como más tropicalona, la cosa más salsera, alguien que supuestamente perteneció a un sector ave, no podía decir chévere, porque te miraban como basura. Pero ahora el chévere, claro, el chévere se ha vuelto a utilizar, pero como que se dice de otra manera, ¿no? Oye, qué chévere, brother. Ah, no, ya. Como que se ha vuelto a poner de moda el chévere, ¿no? Estuvimos con unas chicas del colegio Villamaría, puede ser, y hay palabras que no entendíamos lo que decía. Y cuando se referían a algo que estaba mal, oye, qué guano eso, ¿no? O sea, guano, brother. ¿Qué guano? No, que estaba, pues. O sea, claro, ya sí, chévere, te entendemos. En los noventa, por ejemplo, se puso muy en moda el maldito, ¿no? Oye, eso era maldito, oye, maldito. En los noventa. Y después, por ejemplo, en los noventa también me acuerdo que era cuando algo estaba aburrido y no corría, por ejemplo, como ahora dices, no corre, brother, era, oye, estás sotaza, brother. Oye, el tono, sota. Y ahora, ponte en la actualidad, es, oye, el tono, no corre, brother. No corre, no. No paga, no paga. Hay un montón de jergas que han cambiado, definitivamente. No paga. No, cuando algo es malo, ahora es bad, es toxic, que son palabras que no son jergas. Es toxic, es algo tóxico. Claro. Pero los chivuelos lucen como que no pasa nada, ¿no? Se hizo muy popular el de la witch, ¿no? O sea, de la witch. De la witch, ya no, porque lo que pasa es que lo que yo sabía que significaba de la witch, era, este, de tener plata. O sea, oye, ese pata es de la witch por witchas, por fichas. Pero, por ejemplo, ahora witch es algo bacán. Oye, este, no sé, oye, el carro, oye, de la witch, el carro del brother, ¿ah? Oye, el tono, de la witch, brother. El on, on, ¿ah? On, ya sabemos que de dónde viene, ¿no? Pero el on es peruano y el p. No, el p y el on. No, justo, justo, el p es, o sea, en ninguna parte del mundo la vas a escuchar.